Es un servidor, Padillo. Bien amigos, ahora la campana, ya está el nuevo campeón de Puerto Rico, el Invader número uno. Al enfrentarse a Mr. X en este encuentro de Capital Sport Promotions en Super Estrellas de la Lucha Libre, que vamos a llevar a ustedes inmediatamente. Primero que nada, eso es una falta de respeto. ¿Cuál es la falta? Usted primeramente tiene que saludarme a mí, soy una persona corteza, amable, caballero, como lo soy yo. Bueno, pues buenas tardes, señor, buenas tardes, buenas tardes. Y eso de que el Invader número uno es el nuevo campeón, eso a mí no me interesa. Eso es la verdad, eso es la verdad. Pero no me interesa, es la verdad, naturalmente le quitó la correa a un hombre que sí fue campeón verdaderamente, al señor Eric Embry. Bueno, pues vamos a seguir, ahí está Mr. X conectando varias patadas al Invader de Puerto Rico. Y ahí está, en dificultades al Invader, viene el levantamiento en peso contra él. Y wow, tremenda contralona producida contra el Invader número uno por parte de Mr. X. Se rebotó en las cuerdas, colazo invertido al pecho. Lo está cubriendo, buscando victoria con dos de dos. Y por poquitito se descubrió tras el control de dos. Le faltó muy poco al Invader número uno para perder esta lucha. Es cierto, es cierto. A pesar de que el Invader número uno es un luchador de calidad comprobada, naturalmente eso a mí no me gusta decirlo. Pero es la verdad, el Invader número uno es un gran luchador. Pero eso solamente él lo puede comprobar cuando se enfrente a esta persona que está aquí, que es Chiquitar. Y yo le voy a demostrar a toda la fanaticada que yo sí soy el número uno. Y ahí está demostrando su calidad de grande y de campeón precisamente. Se está recuperando muy bien, ahí va el lance de esquina contra Mr. X. Cuando iba atrás él, recibió tremendo rodillando el estómago. Marronazo en su espalda por parte de Mr. X. Ahí va, golpe a la cabeza con la derecha por parte de Mr. X contra el Invader. Vuelve la patada del costado. Golpe de rodilla al costado del Invader uno por parte de Mr. X. Sigue el castigo esta vez en el hombro izquierdo. Estamos en dificultades nuevamente el Invader uno. Fíjense, señor Paguenijo, es una lástima, es una pena que Puerto Rico esté representado ahora mismo por el Invader número uno. Un hombre, no sé, que no tiene clase, no tiene calidad. Es un cero a la izquierda, como lo llamo yo, un hombre insignificante. Pero naturalmente es el campeón de Puerto Rico. A mí eso no me gusta. Yo sé que a usted eso le complace demasiado. Me fascina, me fascina. Usted y él son uña y carne, como dicen por ahí. Pero el Invader número uno, solamente que se enfrente a Chiquitar y su correa la puede perder. Ahí está, recuperándose nuevamente el Invader número uno. Logró derribar a Mr. X. Ahí está con él. Tremendo restrayón contra la lona por parte del Invader uno contra el Mr. X. Ahí lo está tomando ahora por el brazo izquierdo. Viene el Invader con él. Va al saque de cuerda. Se produce el palmetazo al pecho. Y se fue a la lona. Ahí lo está cubriendo. Buscando victoria uno y se descubre tras el conteo de dos Mr. X. Fue imposible en estos instantes para el Invader. Exactamente, usted lo ha dicho. Eso fue imposible. El Invader número uno sabe que Mr. X le ha salido muy duro. Mr. X es un hombre fuerte, corpulento. Mide sobre seis pies, cuatro pulgadas. Y el Invader se ve pequeñito. Se ve como si no fuera nadie en ese ring. Pero todavía falta lo mejor. Falta lo más importante de ese encuentro. Bueno, es pequeñito de estatura, pero es grande de corazón. Y usted lo sabe, aunque no quiera admitirlo. Saque de cuerda contra el Invader. Y ahí derribado con rodillazo por parte de Mr. X. Vamos a ver qué acontece en este encuentro. Ahí está. Grandeza de cuerpo contra grandeza de alma. Grandeza de alma. Aquí no se pelea con el alma ni con el corazón, señor Padrinino. Aquí sencillamente se usan las manos, se usan los pies. Esto es lucha libre profesional. Cuando usted vaya de hablar de alma o corazón, se refiere a un médico, a un sacerdote. Personalidades así por el estilo. Saque de cuerda contra Mr. X por parte del Invader. Está el palmetazo, mis amigos. Tomado por el brazo izquierdo nuevamente Mr. X. Va al saque. Levantamiento en medio. La catapulta. Pero no fue muy bien colocada. Se le escabulló algo. Ahí está siendo tomado por el brazo izquierdo nuevamente Mr. X. Ahí no. No. El sacerdote contra el Invader. Pero hay un Invader. Ahí lo tiene. Ahí lo está en puesta de espalda. Lo está dominando. Mis amigos. Lo dominó. Victoria para el Invader. ¿Qué va a llegar? ¿Pero qué es esto, mis amigos? Acaba de entrar a D-Crosser, el triturador. Ahí entró indebidamente. Luego de que el Invader obtuvo la victoria. Y usted vio eso. Lo tuvo la victoria. Y entró indebidamente. Y ahí está el castigo por parte ahora de este señor. Lo agarro a Mr. X. Pero ahí está. No funcionó Mr. X. Que vino a proteger a sus compañeros. Recibió el golpe. Pero entró indebidamente. Mire, está aplicando la trituradora también ahí ahora. Se acabó el Invader número uno, señor Pérez, hijo. Eso es ilegal. Usted lo sabe. No, señor. Eso está todo con la regla de la lucha libre. Y el Invader va a notar en este momento que está luchando con un hombre de verdad. Ya usted lo sabe. El Crochet va a eliminar a la trituradora. A traición, a traición. Eso fue a traición, mis amigos. Entró ahí indebidamente el Crochet con la trituradora. Luego de haber concluido el encuentro después de la victoria del Invader sobre Mr. X, mis amigos. Ahí entró, mis amigos. Y ahí observan ustedes. Ahí vienen nada menos que los rocanroleros, mis amigos. Ahí vienen. ¡Wow! Ahí está. Le están castigando con una correa por la espalda al trituradora de Crochet. Lo están castigando ahora. No obstante, él trata de seguir deshaciendo desde el Invader. Como siempre, el Invader número uno. No pudo con el Crochet. Mire cuánta gente necesita. Ahí está. Hizo los sabores más para poder controlar el Crochet. Y no pueden ellos. Y el Invader número uno lo sabe. Que él no puede, él solo con el Crochet. Ahí ustedes están viendo lo animal, lo bestia y lo salvaje que es el Crochet. Pero el Crochet es tan salvaje que entró indebidamente al cuadrilátero por ahí. Y ahí vieron ustedes cómo dejó ahora lastimado malamente dentro del cuadrilátero al Invader número uno. Y tuvieron que entrar en su auxilio los rocanroleros, el Monarca, Isaac Rosario y otros luchadores. Pero cuando entraban todos ellos, se huyó entonces al cuadrilátero. Entonces sí, corrió hacia el cuadrilátero. Ahí están auxiliando ahora al Invader número uno. Quien ha sido malamente castigado por parte del triturador de Crochet. Luego de que el Invader había obtenido la victoria sobre Mr. X, estimados amigos. Vamos pues ahora a cortar y a pausar. Y venimos con ustedes dentro de un momento. Pobre Invader, qué pena me da tu caso. Ven con nosotros a la grabación del programa de las Superestrellas de la Lucha Libre. Este miércoles a las 7 y 30 en la cancha bajo techo de Río Salar. Ellos quieren hacerse anunciar como primos. Nosotros aquí tratamos de complacer los que luchadores piden que se introduzcan a las personas. Volvemos a aclarar esa situación. Bueno, ustedes tienen una lucha muy importante mañana en Bayamón por el título mundial en pareja. Importante, sin límite de tiempo. Eso sí es muy importante. A todos los fanáticos que vayan tempranito, se lleven un sándwichito, un termo de café. Porque si la semana pasada estuvimos una hora, no hubo ganador ni perdedor. Pero mañana en Bayamón, prepárense bien, roquero. Porque es sin límite de tiempo. Puede ser una hora, dos horas, la noche completa o la tarde completa. Y es por el campeonato mundial que tienen ustedes, naturalmente, hasta mañana. Porque de mañana en adelante, en Bayamón, nosotros vamos a ser los campeones mundiales. ¿Cómo la ve desde ese ángulo? Bueno. Mr. Ron Starr, the World Tag Team titles will be on the line. No time limit. That's right. No time limit, Hugo. Do you have any idea what it feels like to be going as hard as you can go until your tongues hanging out like a big red necktie? To be so tired that you have to reach down inside and pull out that little extra bit of push? Do you have any idea what it feels like to see your lifeblood flowing out? Well, I do, Hugo. Yo sé que la lucha de mañana va a ser difícil porque Hugo, este muchacho, Chiquistar, está haciendo todo lo posible para que alguien me lastime porque él está enojado por lo que yo hice a Abdullah de Butcher. Y sé que va a ser bien difícil mañana, pero nada en este deporte es fácil. Y yo estoy preparado para eso y yo tengo experiencia en ese tipo de lucha y luchando con gente como Bruce O'Reilly. Y quiero que sepas una cosa, Chiquistar, que ni Bruce O'Reilly, ni Abdullah de Butcher, ni tu primo Ron Star te van a salvar de la paliza que yo te voy a dar. Tú fuiste el que planificara toda esta poca vergüenza que me hicieron a mí y esto lo vas a pagar bien caro. Si Abdullah lo pagó, tú lo vas a pagar doble porque tú eres puertorriqueño y tú te prestaste a hacer una cosa como esta. Así que eso lo vas a pagar y lo vas a pagar bien caro. ¿Ha dado a entender, Chiquistar, que mañana en Bayamón, Bruce O'Reilly va a sorprenderte? Algo se trama en esta gente. Ya conocemos cómo es Chiquistar. Yo creo que tienes que tener muy en mente lo que Chiquistar ha dicho aquí ya. Fíjate, Hugo, a mí eso no me preocupa en lo mínimo porque yo sé la clase de luchador que es Bruce O'Reilly. Y yo me he preparado para hacer combate porque yo vuelvo y me repito, yo pasaré por encima de Brody porque yo lo que quiero al final de esto, pero la meta mía es darle una buena paliza a Chiquistar y posiblemente romperle una pierna porque eso es lo menos que él se merece. Bueno, te deseamos suerte. Carlitos arriesgando su vida contra Bruce O'Reilly. ¿Quién saldrá con la victoria? Está por verse. Continúa el programa de las superestrellas de la lucha libre. Capital Sports Promotions presenta las superestrellas de la lucha libre.